Hola, hola mis amores, bienvenidos a este humilde espacio, Mayra's My Real Life. Si eres nuevo por aquí o te topaste con este video, bienvenido. Espero que te quedes hasta el final del video y si te gusta el contenido, que te suscribas. Mis amores, estoy improvisando, perdonen las fachas, pero se me dañó la intro de este video que les preparé el día de hoy. Así que nada, los dejo con la gracia de Dios. Bendiciones, los amo, chao, chao. Disfruten del video. Vamos a empezar a abrir esta pequeña cajita. Vamos a ver quiénes trajo desde Alemania, mis amores. Y espero que estén pasando un hermoso dominguito, este sábado. Dominguito es mañana. Yo ando a adelantar. Yo nunca sé los días que vivo. Nunca sé los días que vivo, mis amores. Ustedes son igual que yo. Quiero también decirles mientras hablo esto, mis amores, a las personas que se han dado cita, mis en vivo, les agradezco de todo corazón su apoyo. A las que no, pues también les agradezco, ¿verdad? Porque de todas maneras me han apoyado en el transcurso del paso mío por aquí, por YouTube. Así que les agradezco a todos por su apoyo. Y Lian se levantó, déjenme emboscarlo. Ya fui a chequearlo. Se está quejando, pero no está despierto. Es que tiene dolorcito, ya yo le di la medicina. Y la primerita cosita que sacamos es esta suelita preciosa de Mickey para Baby Lian. Y me imagino que este pantaloncito es el conjunto. Aquí tenemos mi suetecito con una playerita, como le dicen. Y esta es small. ¿Será para mí esto? Déjame ver qué dice. You're killing my small. Yo creo que esta es para mí. O es de Marilyn. Yo no sé. Yo voy a tener que preguntarle. Esta yo creo que... Oh no, esta es de Marilyn. Qué mío, ni mío. Eso es de Marilyn. Descarada. Descarada de yo. Porque esta dice que... You killed my small. Y él es el small. Que... 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 Que es el Lian. Ese es de Marilyn. Entonces... Aquí hay una ropita. Son unas camisitas para Baby Lian. Son unas camisitas. Ay, qué linda está. Mira qué preciosita. Pero son de telita suave. Es como... Tan bella. Oh, con el pantaloncito. Ay, qué lindo. Esto está lindo. Precioso. Estos son otros. No los voy a... No los voy a poder sacar todos. Miren. Es como una playerita con el pantaloncito. Porque... En cualquier momento... Y esto es para yo meter mi pasaporte. Que les robé el de Marilyn. Yo me quedé con el de Marilyn. Descarada yo. No se los robé. O... Esto es del cumpleaños de Lian. Que dice el número uno. Ay, qué ropa más bella. Miren esto. Qué ligancia la de Francia. En este caso la de Alemania. Este paquete viene desde Alemania, mis amores. Y el pantaloncito. Yo también le vengo ahí. Pero esto está precioso. Marilyn. Qué linda ropa le compraste a tu hijo. Mis amores. Lo que entre nuevo. Este... Quiero decirles que Marilyn es mi hija. Y que Baby Lian es mi nieto. Yo cuido a Baby Lian. Mientras ella está... Este... En Alemania. Ella trabaja para el ejército. Así que... Es por eso que yo tengo a Baby Lian. Al traje de baño de Baby Lian. Y camisillitas de estas. A mí me encanta. Con manguita y sin manguita. Este... Ponerle a Baby Lian. Y estos nikes. Son de Baby Lian. Ay, tengo chapellocha. Miren qué lindo. De Baby Lian. Y aquí hay unas cositas que son del cumpleaños. De Baby Lian. Esta es la primerita caja. Mis amores. Los estoy tratando de hacer lo más rápido que puedo. Este... Para... Para... Porque no quiero que Lian se me levante, mis amores. Ahora voy a pasar para abrirle esta caja para que se me haga más fácil. Seguimos, mis teneres. Ay. No paro. Ok, mis amores. Abrí las dos cajas, pero no he visto lo que hay ahí. Pero para que se me haga más fácil. Y vamos a ver qué hay aquí. Esto... Esto es un mapa. Y aquí yo voy marcando los países que yo he visitado. Marilyn tiene uno en la pared y ella me había dicho que me iba a mandar uno. Y esto es una agenda que ella me envió. También me regaló Marilyn estos bits que ella me había dicho, te voy a regalar... Estos son unos audífonos. Estos son unos audífonos. Y esto... Esto tendré que ver qué es... Esto... Tengo que ver qué es... Oh, que es para mi celular. Oh, Dios mío. Todo lo que venga con brillito me fascina, me enamora. Y este otro es transparente. Ay, thank you Marilyn. Ay, thank you Marilyn. Estos son globitos. Esta es la camiseta... Una gorrita. Esto lo combina a la otra ropita que ella... Y esto es para... 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 Para ponerlo. Entonces... Déjenme ver... Esto es para el cumpleaños de día. Entonces esto es para mi computadora. Mi mouse. Estos son más globitos. Qué gusto. Mmm... Me encanta. Una loción de Victoria's Secret que me encanta. A mí me encanta. Ella lo sabe. ¿Qué es esta cajita? Oh, Dios mío. Me mandó un perfumito. Ay, Marilyn. Gracias. De Victoria's Secret creo que es. Beauty Pink. Ay, qué rico. Sí, Victoria's Secret. Con su cremita. Ay, me fascina mi Victoria's Secret. Me fascinan. Sí. Ay, qué bonito. Estoy por el uso. Qué lindo. Oh, es como una pijamita. Ven el pantaloncito aquí. Es como una pijamita. Ay, qué lindo está. Thank you, Marilyn. Thank you, thank you. Ay, este es un espejito. Que Elías me... Yo me había traído uno de Alemania, pero Elías me lo rompió. Sin querer porque él no sabe. Esto dice... Chris. ¿Qué dice Chris? Este rosa. Ay, qué rico huele. ¿Y él habrá hecho perfumiento? ¿O qué es esto? No sé qué es. Chris dice... La M de Michael. Porque Liam se llama Michael Liam. Oh, una cadenita con la M de Michael. Yo sé que ustedes no saben porque siempre le decimos Liam, pero él se llama Michael Liam. ¡Oh! ¡Oh! Espérense. Espérense. Mira qué bella. La sandalita. ¡Oh! Qué linda. Size 5. Yo tengo el pie pequeñito, mis amores. ¡Ay, qué lindas están estas sandalias! Me encantaban. Y bueno, me caen muy bien porque no tengo acá. No tengo nada de sandalias acá. Y otros tenisitos para Baby Liam. ¡Ay, qué lindo! Miren. Qué lindo. Unos Jordan. Para Baby Liam. ¡Ay! Qué lindo. Y esto es todo. ¡Oh, no! Aquí hay más portavasitos que son buenísimos. ¿Qué será esto? Esto sí que yo no sé qué es. ¡Oh! Mira qué lindo. Esto se lo voy a guardar para Liam. Para cuando esté más grandecito que coma. Con ella. O también puede ser si algún día hago mi estación de café cuando tenga espacio. ¡Ay! ¡Oh! Y esto. ¡Oh! Sandalias. ¡Uy! Esta nena me mandó sandalias. ¡Ay! ¡Qué bellas están! ¡Miren! ¡Qué lindas están! ¡Ay! ¡Qué preciosa! ¡Me encanta este color! ¡Me fascina este color! ¡Qué curiosa! ¡Mira cómo son las cajas! ¡Asandalias en Alemania! ¡Aca! ¡Acá! ¡Acá en Estados Unidos! ¡Aunque sean... ¡Ah! ¡Mire María! ¡Purísima! ¡Qué bello! ¡No, no! ¡Se sapó Marilyn! ¡Madalí! ¡Marily te guillaste! ¡Qué bella! Acá en las cajas, aunque sean sandalias, las venden bien anchas y mira qué finitas. Mira, está bien No son Mi color favorito Es que amo este color Yo tengo el pie bien pequeño, mis amores Bien pequeñito mi pie Son bien pequeñitos Oh my goodness Qué lindo Qué lindo Qué delicadita Ay, qué bella está Qué preciatura Ay, se mira bien delicadita Qué linda Bien delicadita que se miran Ay, Marilyn Thank you, nena Ay Yo me voy a ponerla a llorar como una mujer Aquí hay otros tenis Ahí está, niñas Esa fue, miren lo que me mandó Unos Nike que están bellísimos Ay, Marilyn Marilyn, qué lindo Bueno, mis amores Ay, Marilyn, gracias mamita Ay, me acuerdo cómo estaba Comodado Gracias mi amor por tomarte el tiempo Y por gastar de tu dinerito Verdad, para enviarme estas cositas a mí Y a babylían Y este es el video de hoy De abriendo mi correíto Mi paquetito Así que muchísimas gracias Si llegaste hasta el final Perdónen mis amores Marilyn te mando besos, abrazos Muchas gracias Este, por los regalitos para mí Este, mis amores Muchísimas gracias Les deseo bendiciones Si te gustó este video Coméntame abajo Dame me gusta Y si no es mucha molestia Usted viene y me Me comparte por ahí Para que vengan más personitas A este canal Y se sumen Así que nada Mis amores Será hasta la próxima Y yo los dejo Y se me perdió El botoncito donde abriendo Y yo los dejo Será hasta la próxima Con la gracia y bendición de Dios Mis amores Besos, abrazos Y antes de despedirme Quiero decirles Mis amores Que, nada Que los quiero mucho Que extraño hacer video Pero he tomado un tiempo Este, para mí Para arreglar Arreglar ciertos asuntos Aquí en casita Este Y ya pronto Vamos a seguir Este, haciendo Videitos para ustedes Este, los que gusten De verlos, verdad Y muchísimas gracias Por la espera Muchísimas gracias Este, por Por apoyarme Y se decide Seguir apoyándome Pues, mil gracias También Y que Dios te multiplique Todo lo que usted Pueda hacer por mí Este, en esta plataforma Que es sencillo Ver el video Comentar Y darle like Nada más Y si quiere compartirlo Pues lo comparte Eso es todo Nada Chao, chao Nos vemos en la próxima Maia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!